El Centro Montalvo consideró que tanto República Dominicana como Haití deben asumir que elaborar una agenda binacional con visión a corto, mediano y largo plazo es la alternativa más viable para superar la crisis generada por la construcción del canal que desviaría el río Masacre. En ese contexto, el padre Osvaldo Concepción, coordinador del Centro Montalvo en Dajabón, considera que no se pueden alentar conflictos entre ambos países. Lo más adecuado es que haya un diálogo fluido, que haya coordinación de instituciones, invitamos también a la transparencia en las comunicaciones, que no haya una manipulación de las informaciones. De su lado, el padre Roberto Guzmán aseguró que no es cierto que los haitianos quieran desviar el masacre, sino tomar de sus aguas, a lo que consideró que tienen derecho, porque el río en esa parte es binacional. Los haitianos están construyendo un canal, un canalito, para tomar agua del río Masacre, en la parte haitiana, pero no es que quieren desviar el río, quieren tomar agua del río Masacre. Entre tanto, el sacerdote José Núñez, mejor conocido como el padre Chepe, dijo que no se puede promover la violencia, por lo que hizo hincapié en que las autoridades puedan dar con todos los responsables de la masacre de Aminilla, donde asesinaron a cuatro dominicanos. Que se esclarezca la situación de Aminilla, que eso no se quede así, solamente con los ejecutores, sino que también se busque quienes están por detrás de esas bandas. Buscamos que las cosas se esclarezcan y que se actúe con justicia, como debe ser. Yo creo que eso nos conviene a todos, y es lo que nosotros también, como iglesia, como Radio Marién, como cristianos, Los miembros de la orden religiosa de los padres jesuitas en Dajabón expresaron que los más perjudicados con el cierre de la frontera son los consumidores haitianos, que se abastecen en el mercado binacional, así como los comerciantes dominicanos que venden sus mercancías en ese punto fronterizo. Víctor Erasme, Noticias Sumundo.